Los canales abiertan, abiertan, abiertan en sus coros, alcanzan amor, al final. El primero que vengan los pu medios, uno, uno, el primero así. ¿Estás listo? ¡Perdón! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Alcanzando el cielo! ¡Dos! 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 ¡Aplausos! ¡Alcanzando el cielo! Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste uno.